El fuerte, Sinaloa, la etnia yorimayo enfrenta hoy serios problemas socioculturales, derivados del permanente intercambio social con el mestizo, la desaparición o cambios en las estructuras de cargos o mayordomías, asentó Dolores Imelda Romero Acosta al exponer el trabajo e investigación que realizó en 24 comunidades indígenas pertenecientes a la sindicatura de Mochicahui, municipio del Fuerte. ¿Qué es la Sustentante? Romero Acosta destacó que la importancia de abordar el tema de la lengua yorimayo reside en rescatar, revitalizar, preservar y reconocer los saberes locales, producto y sello identitario heredados por nuestros ancestros, como empleada de UAIS y como parte de comunidad indígena. La inquietud nació de la preocupación de saber por qué cada vez hay menos hablantes de la lengua materna. Conocer lo acontecido al interior de las comunidades, cuáles son las razones que han incidido en esta práctica que está provocando el abandono de la lengua nativa, expuso.